A partir de este momento, por FM 92.5, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio. Debe, contentos de estar acá una vez más, en la edición número 164. Y estamos desde mi casa, pero transmitiendo en simultáneo por nuestra gría Radio Eco, FM 92.5. Y a través del mundo, por www.econoticias.com.ar. Ahí nos escuchan amigos de distintos puntos del país y de otros lugares de Latinoamérica. También podés escuchar la retransmisión todos los lunes, de 15 a 13 horas. Muy feliz de arrancar esta mañana con mucha información apícola, con todo lo sucedido en la semana. Que ha sido bastante, hay mucho, pero mucho por contarte, ¿no? Sobre todo por eso, por contarte y por decirte y bueno, por traerte acá humildemente desde este programa que se dedica pura y exclusivamente a nada, a transmitir. Del otro lado de los cristales está el que siempre está atajando todos los penales, todos los goles, que es el señor de Bebe. Te lo voy a nombrar dos veces porque si no se me pone mal y esas cuestiones, ¿vio? Bueno, pero bueno, el excelente operador que tenemos y director de la radio está ahí en Puan 323 en Radio Eco FM 92.5. Y yo desde mi casa, transmitiendo en simultáneo con la generosidad y con todo el soporte técnico que nos brinda la Radio Eco, como para que vos recibas toda la información vinculada al mundo de la apicultura. O por lo menos te traemos toda la información que pudimos averiguar en la semana, ¿no? Como somos humanos, todo lo tenés. Siempre puede faltar alguna cosa y bueno, te la dejamos a vos para que la busques, ¿eh? Te cuento, antes de saludar a los oyentes y saludar a las radios amigas, te cuento lo importante que tuvimos esta semana, un repaso, ¿no? Todo lo que fue la capacitación de Flora Pícola por el canal de YouTube de InterArgentina, capacitación de Flora Pícola en el Gran Chaco Americano. Se mostraron los trabajos de Encedia, de la Universidad de Formosa, de la Universidad de Santiago del Estero, de la Universidad de Córdoba. La verdad que fue muy interesante saber en qué línea de trabajo está cada universidad con respecto a la Flora Pícola. Y también se mostraron los trabajos que se vienen haciendo desde el INTA. Y se habló de Flora Pícola, estuvo Laura Gurini, desde el Ministerio de Formosa estuvo André Ignace. La verdad que fue una hermosa capacitación. También el jueves y el viernes, todo lo que fue la Expo Apícola Virtual de Tarija, Bolivia. La verdad que es muy interesante. Muy interesante, sobre todo para conocer otro tipo de apicultura diferente a la nuestra, lo que está pasando en Bolivia. Así que, bueno, muy pero muy interesante. Saludar a los amigos de Radio Señales, la nueva radio que retransmite la miel en tu radio, en Merlo, San Luis, FM 88.3. Y la podés localizar por guiaseñales.com.ar. Agradecer a Sergio Escudero y agradecer a todo el equipo de Radio Señales que nos está retransmitiendo. Yo seguramente todavía no tengo fecha cierta, pero va a ser los sábados cuando pasen el programa. Así que muchísimas gracias. Agradecer al amigo de Espacio Apícola, Fernando Esteban, que nos está escuchando. Ahora voy a compartir los mensajes. Y también a la gente que ya me dijo que está terminando, no terminando, pero está siempre, bueno, llevo un tiempito el periodismo de investigación que hace, referido a la apicultura, pero está ya en las postremerías, podríamos decir, como decían los viejos locutores, de lo que va a ser la 129, la revista Espacio Apícola número 129. Agradecer a Rodrigo Javier Javi González que generosamente nos difunde el programa en su revista. Así que también agradecemos y le mandamos un saludo. Y bueno, a los investigadores de La Plata que estuve en contacto en la semana con Laura Genchi García, que vamos a hacer algo seguramente en breve con respecto a lo que están investigando y desarrollando por esos lares. Bueno, te cuento que la reiteración del programa por Radio Uretape y FIMIDO 88.9, por www.uretape.com.ar para el mundo, los sábados y domingos retransmiten el programa Radio Chacra en los horarios viernes 19 a 20 horas, sábados 15 a 17 horas y domingos 15 y media a 17 y media por www.revistachacra.com.ar. Saludar a la gente de Radio Central Ferroviaria FM 107.7 los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar a los amigos de Mundo Agropecuario en especial Eduardo Smith. Les mandamos un abrazo, los volvemos a felicitar por enésima vez por la página hermosa que tienen. Realmente si quieren, digamos, saber de apicultura, después tienen que cotejar como siempre porque a veces el inglés técnico tiene sus cuestiones, su oficio. Pero te publican trabajos actuales de este año que se publican en distintas revistas internacionales, lo cual es una posibilidad de accesibilidad que te brinda Mundo Agropecuario para estar enterado de las investigaciones en el mundo en español y por lo menos tener una idea, una base de lo que se está investigando en el mundo. Así que altamente recomendable. La página además ahora tiene diseño nuevo, así que mejor, es más fácil de transitar, más fácil de llegar. Olvídate. Lo mejor lo vas a encontrar en Mundo Agropecuario, el portal más grande de Latinoamérica en lo que refiere a información agroalimentaria. También la página de YouTube de RedLag, como la página de YouTube de Mundo Agropecuario, cargan el programa el domingo a la tarde. La Radio del Campo, viernes de 7 a 9 horas. Carlitos Bortacé, un abrazo grande. Lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas. Johnny Zeta, Eli Radio Oficial, Radio Negochea y Folclórica, de pie de cerquita de mis pagos de la orilla. Página web Apicola Bairolati, que también nos carga en su web, carga el programa de YouTube, Interradio y también las plataformas por donde nosotros cargamos el programa, que es Miss Cloud, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahí también nos podés encontrar. Bueno, ahora sí vamos a mandar saludos, porque si no se va a enojar la gente. Me dice, vamos a empezar por el doble de la casa. Me dice, se escucha bien, me dice ruso. Así que, bueno, le mandamos un saludo al ruso. Dice, por el excelente operador. Se manda la parte este ruso. Bueno, saludamos primero al ruso, porque si no se ofende. Buen programa, dice Osvaldo Zapata. Le mandamos un abrazo grande. Fernando Luis Esteban también nos manda un buen día y nos desea un buen programa. Dice, frío seco en Córdoba, en el centro de la ciudad de Córdoba, a las 6, 0,1 grado de temperatura. De un poquito en altas cumbres, a 2.500 a 3.000 metros, más o menos. Así que, bueno, está ahí del otro lado. Y también, un abrazo grande, Emilio Ficini, que nos está escuchando. A Mariano Chaparro, que espero que ya se haya despertado. Y a Salvador San Gregorio, que nos mandó fotos. Que seguramente la DJ de las redes sociales te va a estar compartiendo. Fotos de ayer, dice que tengas una linda jornada. Buen programa para vos y para tu gente. Gracias, Salvador, que nos mandó fotos que vamos a estar compartiendo. De 10 fotos con Nevada, ¿no? Que se ha dado en su zona. También, saludos a Mauro Sechi. A la gente de la UDA, de Paula Costa. A los amigos Alejandra Confarieri, David Villar, Rolando Suárez. A Gabriel Salas, de Chile. A Roxana Cantieri, su hijo Lucas Emiliano. Alberto Ritter, Roberto Alicente. A Juan Cesario, de Chivilcoy. Ya nos vamos a poner en contacto, a ver cómo viene todo. A los amigos de Instagram, zorro7595. Yerasade.yera. Giselle Julien. Jorge Cáceres. Al amigo de Formosa, Atilio Roque Moreno, que siempre nos dice, mandanos, por favor. A Néstor Agüero, me dice, en WhatsApp, buen día. Buen día, Néstor. Contentos de recibirte por aquí. Mandame las placas, siempre me reclaman las placas. Allá, el amigo Roque, que la comparten los grupos de Formosa. También, a la gente de Portillo, allá. La Loma Agropecuaria, de Twitter. A la gente de Mendoza. Violeta Durruti. Guido Saldías, de Bolivia. Armando Delgado Fernández. Bueno, nuestro querido Lucas, que siempre nos manda saludos. Viernes, por lo general. A Rodrigo Banus, también de Twitter. Y bueno, amigos de todos lados, que se suman. Gabino García. José Lina Temi. Alexander Carabajal, de Costa Rica. A la gente de Hidromiel, El Punto Blanco. También saludos. A un histórico, que siempre nos manda saludos a la Miel en tu radio. Jorge Basave. María Eugenia Eril. Freddy Fracchi, de la Sao, que siempre nos manda saludos. A Yamila Echeade y Julio Fontán, de Zigza, que siempre están ahí a pleno. Pante Alon Martínez. Hugo Pasos. Miriam Fer... Perdón. Becerra. Vamos, querido. Vamos. Samuel Quispe, de Bolivia, que también nos manda abrazos y saludos. Y bueno, vamos a estar hablando la semana que viene, aunque sea un ratito, sobre lo que pasó con la Expo Apícola Virtual de Tarija. Y a todos los integrantes de la Aera Azul e Intaproapi. Y bueno, te cuento que para hoy tenemos en lo que son las noticias del PNBA, por ahí lo más relevante es, bueno, lo de Francia. Que hace un análisis, lo una, de la presentación que hizo sobre la pérdida de biodiversidad y polinizadores de la Comisión Europea. Marca su postura con respecto a esto. También la caída de la producción en un 60% en México. También la caída de la exportación de miel en... Perdón, me equivoqué. En un 60% en España, ¿no? Y la caída de la exportación de un 80% en México. También en Uruguay. Capacitaciones que se han dado en Rivera. Y todas las repercusiones de la apertura de la exportación en Arabia Saudita. Y después, en Argentina, las dos cosas importantes. Fue la reunión de la Mesa Apícola de Buenos Aires. Y la aprobación por parte de diputados de promover la apicultura y el consumo de miel. Así que, bueno, se aprobó un proyecto ahí en diputados. Hay que ver cómo sigue esto. Y eso es lo, digamos, en términos de noticias, lo más importante. Después tenemos la cronista Totamundo, Roxana Díaz. Va a ser la entrevistada por Amelia Torpizano. Ingeniera agrónoma del Uruguay. Nos va a estar hablando de la situación actual de la apicultura uruguaya. Desde la trazabilidad. Vos sabés que le mando un abrazo muy grande. Pero muy, muy grande. Javier Caporno, Roxana Díaz. Le vamos a hacer llegar el saludo con la cronista Totamundos. Y después tenemos en las entrevistas al doctor en ciencias biológicas Leonardo Porrini de Encías. Al licenciado de la Administración Rural Rubén Jaijo de Intabasay. Con Porrini vamos a estar hablando de sanidad y genética. Con Rubén Jaijo de Intabasay. Vamos a estar hablando de lo que fue el intercambio sobre abejas nativas. Y después vamos a estar hablando, que nos está saludando por ahora por el whatsapp. Ha querido Daniel Avena de Mendoza sobre el tema de la circulación y las preocupaciones que tiene el sector. Así que le mandamos un saludo. También aprovechamos. Ahora en breve vamos a estar en contacto con Daniel. Y también le mandamos un saludo a Néstor Agüero. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para la jornada de hoy. Así que bueno, formalmente vamos a dar comienzo al programa. No sin antes agradecer al señor que se encuentra detrás de los hospitales. El encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa. El señor Devese. El señor Fabián Russo. A la DJ de las redes sociales. Y señaladora de comunicación visual de este programa. Virginia Cavalaro. Las cronistas estrellas de este programa. La cronista Totamundo de Montevideo al Mundo. Amelia Torpezano. La cronista La Voz de las Abejas. Natalia Carión. La cronista de España. Francis Adriana Saldivia. El cronista de Nicaragua. José González Ojeda. El cronista Doctor Vime. Medico-Veterinario. Emilio Ficini. Al productor estrella de este programa. Amicultor y docente. Manuel Chaparro. A la co-conductora de este programa. Lucie Luzano. Y por supuesto. A los locutores y estrellas de este programa. Pedro Ibarri. Es Melen Cardoso. Y Andrés Chino Medina. Y si hablamos de Entroesma. Andrés Chino Medina. Hablamos de un espacio que crece todos los sábados. Y los productores apícolas y los que escuchan este programa. Siempre lo piden. Hablamos del melómalo. El embajador de la música. De la miel en tu radio. Te dejo en compañía de Andrés Chino Medina. Que te trae el disco de cada sábado. En esta emisión de la miel en tu radio. Vamos a aprovechar para celebrar. Que en este mes de julio. Ha cumplido 72 años. Un grande de la música centroamericana. Y por extensión también. Y por talento y por obra. De la música mundial. El querido Rubén Blades. Nacido en Panamá. Que además de músico. Es abogado. Y con un doctorado en Harvard. Se ha destacado fundamentalmente. No tanto por su actividad profesional. Como letrado. Ni tampoco como político. Dado que. Cuando se presentó en las elecciones de su país. En 1994. Su partido salió tercero. Sino que lo ha hecho precisamente como músico. Y vaya. Que lo ha logrado. Sobre todo. Destacándose. Como una voz. De los postergados. Sus letras. Fundamentalmente. Apuntan precisamente. A destacar injusticias. Y por menores. De los más postergados. Precisamente. He acompañado de esto con una calidad. De la música. Que acompaña a sus letras. De muy elevado nivel. Por cierto. Así que en la mina en tu radio. Es un placer. Escuchar. A este músico. Radicado ya desde hace mucho tiempo. En Nueva York. Con lo que se puede trazar un paralelismo. Con John Lennon. Que también. Desde Nueva York. Su ciudad amada. Cada día. Precisamente. Marcaba. Desde ese lugar. Desde ese epicentro. Las injusticias cometidas. Precisamente. Más que nada. Por ese país. Para con el resto del mundo. Rubén Blades. En la mina en tu radio. Alfa Apicultura. Asesoramiento técnico. Sanidad. Nutrición. Insumos. Acopio de miel. Herramientas. Servicio de sal a extracción. Y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales. Personalmente en nuestra casa. En calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249 4454 282. Al correo electrónico. Info arroba alfaapicultura.com.ar O a nuestro Facebook. Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada. Con el compromiso de operar de manera responsable. Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios. Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plan internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial. La satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí. Y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa, Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica. Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado. Sipsa Honey. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Otros los repetirán. ¿Y qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbito? De ella podemos tener la imagen, pero nunca sabremos de su obra. Jacques Lacan, en La Miel, en tu radio. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales Europa Colos consulta sobre capacitaciones para los apicultores del mundo. El grupo Colos Colony Laws, que es pérdida de colmenas, está realizando una aproximación de las necesidades de capacitación y las herramientas que utilizan los apicultores para actualizar sus conocimientos en distintas partes del mundo. Se busca reconocer cuáles son los mecanismos que ustedes prefieren para recibir capacitaciones, consejos, difusión y transferencia tecnológica de fuentes confiables. Para más información, los invitamos a contestar a la encuesta que te va a cargar la DJ de las redes sociales, Virginia Cabanaro, en la página de La Miel en tu radio. Francia Las abejas y los polinizadores europeos están en riesgo. La Comisión Europea y la Agencia Europea de Salud toman una posición para continuar sin proteger a las abejas de los pesticidas. Recientemente, el Tribunal de Cuentas Europeo destacó la política agrícola común y la ineficacia de las medidas de protección contra los polinizadores. Después de la publicación de estos informes, la UNAF esperaba una fuerte respuesta de la Comisión Europea y los Estados miembros. Sin embargo, parece que está sucediendo lo contrario. Las señales enviadas por la Unión Europea parecen, por el contrario, estar a favor de mantener una política sin ambición e ineficaz para las abejas. Prontamente en La Miel en tu radio tendremos novedades sobre esto. Vamos a estar entrevistando a una persona que estuvo en la redacción de este informe. Y claro, agradecemos a Lunas, que siempre está con las antenas paradas para plantear por lo menos sus dudas de cómo continúa la política de la Unión Europea. Suiza es hora del primer tratamiento de verano después de la cosecha de miel a finales de julio. A más tardar, esto en Europa, claro está, porque bueno, en Europa es penano en este momento. Es hora de emprender el primer tratamiento de verano con ácido fórmico, respectivamente el tratamiento oxálico en ausencia de cría. El tratamiento lo suficientemente temprano es esencial para la salud de las abejas en invierno. La lista de verificación para la realización se puede descargar desde www.abey.ch.arroa. El Servicio de Salud de Apicultura lo asesora a través de su línea directa 0800 274 274 de lunes a viernes de 8 a 4 y media de la tarde. De 8 a la mañana a 4 y media de la tarde o por correo electrónico a info arroa apiservice.ch España la producción de miel ha caído un 60% por el cambio climático. La producción de miel de romero y tomillo ha caído en torno al 60% en la primavera pasada en la provincia debido en su mayoría al cambio climático y a la carguarroa. Con esta situación los apicultores esperan con expectativa la campaña de este verano entre julio y noviembre aunque también lamentan que las variaciones de temperatura y de humedad no ayudan a la producción de miel. Por otro lado los precios se encuentran por debajo de los costes de las explotaciones lo que no ayuda a los apicultores a rentabilizar su trabajo. De este modo reclama que se modifique la ley de la cadena alimentaria para valorizar al sector apícola. España Convocatoria Convocatoria al séptimo concurso de fotografía foto apicultura calier El concurso consta de dos categorías una centrada en apicultura y más concretamente en la abeja benífera ibérica y otra categoría basada en la sanidad apícola manejos e insectos polinizadores se otorgan tres premios un drone houseband signo gps una cámara gopro giro 5 y un trípode un trípode vanfroto podrá participar en el presente concurso cualquier persona física o jurídica residente en España y Portugal El plazo de recepción de fotografías será hasta el 31 de octubre del 2020 Para más información www.fotoapiculturacalier.es México Cae el 80% de exportación de miel por comercialización de producto adulterado En los últimos meses se ha dado una caída en la exportación de miel como resultado de la comercialización de producto adulterado el cual se vende a un precio más bajo afectando a los grandes productores del norte que tienen de 8.000 a 10.000 colmenas De acuerdo al productor apícola Rubén Arceo Pérez la mayor parte de las exportaciones de miel mexicana son hacia Alemania ya que es un ingrediente indispensable en la mesa de los hogares Bolivia Expo Apícola Virtual de Tarija El pasado 23 y 24 de julio se realizó la Expo Apícola Virtual del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Tarija en coordinación con la Asociación de Apicultores de Tarija ADAT brindaron una serie de charlas y capacitaciones en el marco de las jornadas apícolas que son parte de la Expo Apícola Virtual 2020 por parte del INTA participaron diferentes profesionales hablando sobre el sendero tecnológico del INTA y también sobre la miel y otros productos de la colmena Chile expertos en apicultura entregarán claves para profesionalizar y volver sustentable esta actividad latinoamérica el próximo 28 de 7 a las 12 y media ahora Argentina continúa desarrollándose una charla de Juan Enrique perdón Eduardo Eduardo Enrique médico veterinario biólogo y apicultor gerente de la cooperativa Apicop en la quinta fecha del ciclo de webinar donde participará con la charla asociativismo un medio no el fin para la comercialización para inscripciones y más detalles www.gelcu.com barra salud apicola 2020 latán barra apicultura apicultura sustentable perdón apicultura guión medio sustentable guión medio latán uruguay uruguay ribera busca sacar ventajas de su miel sin glifosato el pasado 21 de junio se realizó un taller online de comercialización internacional a las 18 y media que duró una hora y media en el salón de actos de la idr ribera se destaca por la calidad de su miel sin glifosato por este motivo a comienzo de enero del 2020 el intendente richard sander firmó un convenio con la agencia nacional de desarrollo de por casi tres millones de pesos que abarca a 12 apicultores que comenzaron a capacitarse el primero de mayo y lo harán por dos años el objetivo es exportar desde ribera la miel para conseguir mejores precios a nivel internacional la intendencia es quien ejecuta el proyecto que fue gestado desde la unidad de desarrollo si todo anda bien don Fabián y se puede a continuación vamos a escuchar la palabra de Gonzalo Farías sobre esta capacitación el proyecto consiste básicamente en brindarle herramientas a los apicultores acerca del proceso de exportación y todo lo que conlleva eso el tema de precios procesos y auxiliándolos para que puedan realizar de la mejor manera la exportación obteniendo mejores precios y aprovechando sus ventajas territoriales como la no presencia de glifosato lo que hace que se obtengan mejores precios este proyecto queremos destacar que es abierto para todos los apicultores de Rivera que actualmente andan en torno a 300 y también para la región para departamentos cercanos que de preferencia se caractericen dentro de esas ventajas este proyecto se apoya en tres grandes pilares que son la capacitación de los productores en el ámbito comercial la creación de una marca y la promoción de los productos a nivel internacional uruguay el megab anunció que la producción de miel uruguaya podrá ser exportada a arabia saudita quedó habilitado el comercio para el sector apícola uruguayo al mercado de arabia saudita la autoridad sanitaria saudí publicó en el sitio web el listado de establecimientos apícolas uruguayos autorizados a exportar miel y sus productos a ese país nacionales argentina la comisión de agricultura promueve apicultura y consumo de miel la comisión de agricultura y ganadería de la cámara de diputados avanzó en la firma de ocho proyectos de declaración y resolución entre ellos uno que respalda la campaña federal para promover producción la comisión de agricultura y ganadería de la cámara de diputados que preside José Luis Aragón avanza hoy en la firma de ocho proyectos de declaración y resolución entre ellos uno que respalda la campaña federal para promover la apicultura y el consumo de miel San Juan octava edición de la semana de la miel con motivo de llevarse a cabo la octava edición de la semana de la miel en San Juan se llevó la última charla a través del Zoom de INTA Centro Regional Mendoza de San Juan sobre la temática desafiando tus conocimientos sobre la miel y sus características con un gran marco de público y con una variada participación de todos los asistentes a ese canal de YouTube Corrientes crearon la Asociación Civil Cámara Correntina de Apicultores la Asociación Civil Cámara Correntina de Apicultores tiene por objeto agrupar a las organizaciones técnicos productores y sus familias vinculados directas o indirectamente a la actividad apícola con el fin de proponer al fomento difusión promoción y fortalecimiento de la actividad desde el punto de vista socioproductivo económico y ambiental la comisión quedó constituida por el presidente Elsa Diana Aguirre de Loreto Corrientes el secretario Luis Dante Raúl Cerchetti de Santa Ana de los Huácaras Corrientes y Enrique César Gut de Villa Vista Corrientes Entre Ríos Casi 20 compañías participaron de las rondas de apicultura las empresas nacionales importadoras participaron de la primera ronda internacional de negocios virtual del sector apícola 2020 que organizó el Ministerio de Producción Turismo y Desarrollo Económico junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional el evento surge como una alternativa que permite la búsqueda de oportunidades comerciales en todo el mundo y contó con la participación de 10 empresas nacionales y 3 importadores la primera experiencia en ronda de negocios internacionales bajo la modalidad virtual teniendo en cuenta el contexto de la pandemia del COVID contó con 20 reuniones a través de las mismas se mostró la oferta de cada empresa pudiendo mencionarse miel agranera y fraccionada miel orgánica variedad de mieles cera de abeja polen veneno de abeja y material vivo buenos aires exportaciones de miel bonaerenses alcanzaron el récord de 32,7 millones de kilos el ministro de desarrollo agrario de la provincia de buenos aires javier rodríguez llevó adelante la primera reunión del año de la mesa apícola provincial de la que participaron todos los actores de la cadena y se hizo eje en diferentes temáticas del sector basada en la producción y exportación agregado de valor en origen diversificación de la producción y fortalecimiento del mercado interno en ocasión se planteó también la necesidad de adhesión a un protocolo que le permita la circulación interprovincial para alimentar las colmenas y se destacó el rápido accional del ministro y su gabinete en las gestiones para lograr el acceso recientemente a la pampa además participó en clúster apícola de la cuenca de salado presentando su proyecto que está haciendo o que va a ser financiado con fondos de el BIT locales azul curso virtual de mujeres apícolas el próximo 29 de 7 de 9 a 11 horas continúa el curso de mujeres apícolas de manera virtual en la plataforma azul el responsable técnico del curso es que les hable el técnico apícola Leandro Frigoni de Intacueca de Salado de Intazul en esta ocasión va a participar el médico veterinario Emilio Frigoni Joaquín Moja de Intacueca de Salado el evento lo organizan Biel Reina de Corazones y Azul Solidario Intaproapi Intacuenca esperamos a todas las mujeres de Azul y la zona consultas y informes al Instagram Biel Reina de Corazones y al Facebook de Intaproapi Intazul e Intacuenca de Salado bueno Fabián eso fue todo Estas fueron las noticias en La Miel en tu radio por La Eco 92.5 Alfa Apicultura Asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes Vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar Compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar yo soy hijo de los cafés de Montevideo cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo en los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en la miel en tu radio la mirada necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel en tu radio y así es la cronista Trotamundos de Montevideo al mundo se la pasa viajando de acá para allá pero ahora está aislada por el COVID en Chile y bueno se las rebusca con las nuevas tecnologías para hacer distintas notas y distintas rescatar distintos testimonios y ahora te voy a contar con quién que ya tiene la entrevistada ya tiene un saludo de Javier Caporno me dijo mandarle saludo mañana en el programa así que le hacemos llegar que le haga llegar la cronista Trotamundo el saludo de Javier Caporno a la que vamos a entrevistar ahora que te voy a decir en breve pero antes voy a mandar saludos a Daniela Vena a Fernando Esteban a Emilio Ficini a ver quién más a Salvador San Gregorio a Osvaldo Zapata Mariano Chaparro se durmió Osvaldo de vuelta de vuelta nos hace lo mismo este productor está dormido a Jorge Cáceres que le dice buen día Leandro éxitos para el programa de hoy Antonio Marta Fabro a Lucas Landi a Emilio Fernández mi amigo encito que siempre manda saludos al Gardo también y al gran Patricio Crespo le mandamos un abrazo grande a Patricio Crespo bueno a todos estamos saludando vamos a quedar bien con todo el mundo porque si no alguien se puede enojar bueno este la cronista Trotamundos en esta ocasión va a entrevistar a una ingeniera agrónoma uruguaya magíster en desarrollo rural sustentable de la UDELAR diplomada en responsable de calidad del sector de cadenas agroalimentarias diplomada y especialización en sistemas de gestión de la calidad asesor a técnicas extensionistas de dirección general de la granja del ministerio de ganadería agricultura y pesca del uruguay y el MEGAP estamos hablando de Rosana Díaz una especialista en calidad que nos va a hablar de la situación actual de la apicultura uruguaya desde la trazabilidad así que bueno los dejo en compañía de la accionista Trotamundos a Medel y a Torpizano desde Montevideo al mundo con el testimonio de esta notable profesional uruguaya ingeniera agrónoma y magíster y además especialista en calidad en gestión de calidad Roxana Díaz para el programa La Miel en tu radio hoy nos encontramos en Uruguay en la dirección general de la granja con la ingeniera agrónoma Rosana Díaz que es encargada de la parte de apicultura ingeniera queremos saber para los oyentes de La Miel en tu radio cómo está trabajando la dirección de la granja en el tema de apicultura en general Cristina es un placer estar en el programa de ustedes también en tu radio y bueno te cuento que nosotros desde la dirección general de la granja actualmente estamos en plena declaración jurada de los apicultores que tienen que decir donde tienen geolocalizadas sus colmenas para el sistema nacional de trazabilidad de los productos apícolas para luego trazarlos a través de las salas de extracción de miel y luego los registros de acopiadores y que salen para exportación estamos haciendo capacitaciones por Zoom en todo el país visto lo que está pasando con el COVID para que puedan los apicultores poder realizar ante el nuevo programa que geolocaliza las colmenas para poder trazar si aparecen rastros de cualquier productos o trazas ya sea ambientales o por el uso de esos sanitarios poder saber y dar respuestas a esas trazas que aparecen este si es en el ambiente ¿no? porque cada envase que sale de miel nosotros tenemos una trazabilidad grupal que podemos identificar de qué lugar y de qué apiario salió así como también las salas de extracción de miel la semana que viene ya empezamos también con las capacitaciones de las plantas de extracción de miel con el tema de trazabilidad donde los apicultores el 15 de agosto más o menos en la zona norte salto por ahí se empiezan con las primeras este manipuleos en la miel y bueno nosotros queremos aprovechar esta ahora este momento que estamos quietos para hacer las capacitaciones justamente en las planillas de movimientos de entradas de de las salsas melarias a las salas de extracción de miel para luego ir a los acopios o a exportación bueno contarte Cristina también que tú sabrás que nosotros tenemos nuevos directores nuestro director actual es el ingeniero Nicolás Chiesa y la directora técnica Natalia Martínez quien tienen gran compromiso con la apicultura y así lo han manifestado al sector y han manifestado que es un rubro que le van a dar mucha empatía nos acaba de abrir un mercado para la vía salida que es audita ahora el 16 se abrió un mercado y lo que nosotros este auspiciamos en todos estos es en tratar de generar un sistema confiable trazable transparente público y con una marca país para poder llegar a los mercados más exigentes nosotros actualmente las declaraciones juradas estas se tienen hasta el 15 de agosto y después vamos a empezar todo el tema de los otros eslabones de las cadenas en cuanto a los acopios y salas de tracción de miel para ponernos a tonos con un sistema de rastreo de información de todos los actores de la cadena con respecto a los requisitos que piden también nosotros queremos contra el cambio climático que está afectando desde el año 2009 afecta muchísimo en el sector nosotros empezamos con una gran sequía y junto con esa sequía en el año 2009 aparecieron el uso de agroquímicos muy fuerte para el control en la agricultura de plagas que afectan por la sequía y bueno a partir de ahí nosotros reconvertimos el programa de trazabilidad de la miel en un sistema nacional de trazabilidad de productos apícolas no solo de miel para que mitigue y sea un feedback hacia los productores para que podamos brindarle información y mitigar temas del cambio climático por ejemplo nosotros este año también tenemos una sequía y actualmente el ministerio declaró la emergencia agropecuaria y apicultores de nuestro sector han sido beneficiados con ayudas que se le han dado a través de préstamos para los efectos de la sequía es un sector que hoy también auspiciamos a que se reconvierta en cuanto a que no solo es la miel sino que hay otros productos que son extraídos de la colmena por ejemplo el propóleos pero también existe apitoxina jalea real polen de corbícula entonces auspiciar y en ese sistema es que nosotros también estamos trabajando para abarcar productos de la colmena y no solo miel y bueno con respecto a los requisitos de los mercados yo creo que nuestro sistema de trazabilidad actual ya está pensado en ser muy exigente desde el momento que tiene la característica que el gestor el administrador es el ministerio de ganadería agricultura y pesca con la visión de ser un bien público gratuito obligatorio para todos los enlabones de la cadena y no solo apunta a la miel sino con otros productos con el objetivo no solo de mirar trazar sino también que permita mitigar riesgos contra un cambio climático o sea también ordenar el territorio para que haya una devolución hacia los productores donde tienen sus colmenas para poder mitigar los efectos que tenemos del cambio climático y con esa visión yo creo que estamos bien posicionados en poder cumplir con todos los requisitos que nos pidan los mercados internacionales agradezco que nos hagas partícipe a nuestros hermanos argentinos de cómo estamos trabajando acá en la apicultura en Uruguay para el programa la miel en tu radio agradecemos las palabras de la ingeniera agrónoma Rosana Díaz bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos 2 Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8127 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa jonei de miel convencional y Sipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa jonei calidad cumplimiento garantía de futuro el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la agencia de extensión Rural Azul en avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compra cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas la empresa Bayronati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayronati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayronati.com.ar si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar en La Miel en tu radio por segunda o tercera vez al doctor en ciencias biológicas también licenciado en ciencias biológicas trabaja en el CIA en el Centro de Investigación de Avejas Sociales en la Universidad Nacional de Mar del Plata básicamente su línea de trabajo es apicultura en términos general pero de un tiempo a esta parte se ha dedicado a todo lo que es la sanidad apícola y también a la genética aplicada claro está a la sanidad y bueno es un gusto recibirte en los micrófonos de La Miel en tu radio estoy hablando de Leonardo Porrini buen día Leo ¿cómo estás? ¿me escuchás? a toda la audiencia sí, sí te escucho bien bueno como vos bien mencionaste durante mis estudios de doctorado durante estos últimos cinco años trabajé recopilando información genética y sanitaria de distintas poblaciones de apis melíferas de Argentina una parte de mi tesis comprendió el estudio de la diversidad genética y para esto utilicé diferentes técnicas de análisis y que me permitieron de alguna forma realizar una caracterización actual de las poblaciones de apis melíferas en diferentes regiones del país eso lo venís haciendo con todos los criaderos de un tiempo a esta parte creo que hace tres años que se organiza el encuentro la cuestión digamos de análisis comenzó más que nada en una digamos una serie de organizaciones que nos aportaron muestras desde el año 2013 que se viene aportando muestras de apiarios comerciales pero a partir del año 2018 sí comenzamos a analizar también muestras de distintas cabañas apícolas un primer grupo que se analizó en el primer encuentro de criadores de reina que se realizó ahí en la cabaña Bober de General Belgrano y en este año antes de que se descuajeringue todo por cuestiones pandémicas bueno hicimos otro análisis también de alrededor de 20 cabañas apícolas y bueno intentando justamente combinar digamos la información tanto de lo que es apiarios comerciales y así también digamos criadores de reinas que son quienes en definitiva distribuyen las distintas líneas genéticas a esos apiarios comerciales o a la mayoría de los apiarios comerciales que no producen sus propias reinas no te iba a hacer una pregunta con respecto a la diversidad genética ¿no? de este tipo de ensayos y investigaciones ¿cuáles son los parámetros? porque obviamente hay una gran diversidad genética pero ¿cuáles son los rasgos comunes y quizás los rasgos que no son tan comunes a la hora de identificar la genética argentina ¿no? mira para entender más claramente de qué se habla cuando decimos diversidad genética de apis melifera o de cualquier otra especie hay algunos conceptos básicos de digamos de biología y de genética general que yo los los escribo bastante bien en la charla que se transmitió el viernes 10 de julio desde la página del Centro de Investigación de Abrejas Sociales estaría bueno si hay interesados en desarrollar más esta temática que vean esa charla pero principalmente cuando hablamos de diversidad genética digamos se han llevado a cabo estudios de tipo morfométricos desde la morfometría tradicional uno de los primeros que empezó a digamos a diferenciar razas o subespecies fue un austríaco Felix Rudner y luego en la década del 70 y con el desarrollo de las técnicas de análisis de ADN se empezó a analizar digamos la variación en el ADN mitocondrial que es para decirlo digamos de una forma simple el ADN es la molécula que digamos que contiene toda la la variación molecular dentro de de las células de de cada uno de los organismos en este caso de la aveja también y a partir de ese ADN que está en las mitocondrias de las células se pueden diferenciar los grandes linajes evolutivos digamos que son el linaje africano el linaje europeo oriental occidental o por ejemplo de Oriente Medio o de África es decir desde el origen de Apis Melífera como especie que digamos por un lado está está actualmente en debate si es originaria de África de Asia o de Oriente Medio una primera diversificación o expansión de esas poblaciones en Europa y digamos teniendo en cuenta que estos son procesos de miles de años de evolución o sea esa primera expansión que fue hace un millón de años aproximadamente se fueron por barreras naturales se fueron modelando digamos las distintas subespecies en lo que es actualmente Europa es decir que por un lado la la selección natural ha actuado sobre modelar las distintas subespecies y con esto características que se ven reflejadas tanto en la fisiología como en la morfometría como en el ADN como en el comportamiento y la resistencia a enfermedades y por otra parte o sea desde hace unos 7000 años que el hombre ha tomado a las abejas y ha manejado las poblaciones de abejas esta actividad ha fomentado el transporte en otras partes del mundo donde la distribución de esta abeja no es nativa entonces la selección artificial y el flujo de genes entre estas subespecies así como también la introducción de poblaciones africanas en América fue generando lo que hoy conocemos como poblaciones hibridadas en aquellos lugares donde no es nativa la especie y en Argentina bueno al menos 6 o 7 subespecies principalmente de origen europeo han sido introducidas en el territorio desde el principio del siglo entre estas subespecies bueno principalmente apis melifera ligústica apis melifera o sea que es la conocida como abeja italiana o después tenemos la abeja cárnica apis melifera cárnica que que digamos también es una de las especies más predominantes junto con la ligústica en Argentina apis melifera melifera caucásica y también algunas provenientes de la península ibérica y el norte de África que bueno obviamente este flujo de genes entre poblaciones es principalmente causado por la actividad humana y la comercialización de las distintas líneas genéticas y dependiendo de la de la región biogeográfica donde estas poblaciones se desarrollan hay también influencia del ambiente o sea que es algo bastante dinámico y que bueno con a través de de estos últimos cuatro o cinco años hemos tratado de recopilar información de diferentes regiones de Argentina y ver qué es lo que sucede en las diferentes realidades climáticas y cómo se van diversificando estos ecotipos para cada región y te quiero hacer una consulta con respecto a esto ya para ir finalizando dijiste ahí al pasar una de las cuestiones la cual se la puede asociar es con el tema de resistencia a cualquier tipo de enfermedad digo estás puntualmente pensando en algo de cara al futuro además con el análisis de estos datos de cara al futuro con empezar a digamos como asociar la genética en torno a resistencia de alguna enfermedad o la genética en torno a adaptación al medio qué es lo que tenés pensado de cara al futuro mira en principio hay relevados datos moleculares y en este sentido del ADN mitocondrial de los distintos aplotipos se le denomina tanto de cabañas apícolas como de apiarios comerciales lo que vemos lo que pudimos comprobar en los últimos relevamientos es que hay una alta diversidad genética es decir en este sentido el manejo de las poblaciones no estaría provocando una pérdida de diversidad genética pero de alguna forma el objetivo digamos de aquí a futuro es tratar de analizar cómo están compuestas esas mezclas esos híbridos en cada una de esas regiones y cuando hablo de híbridos estoy hablando de una población que tal vez comparte cercanías genéticas con distintas subespecies y bueno y el objetivo es en principio relevar y caracterizar genéticamente diferentes poblaciones de híbridos comerciales que para esto hay al menos seis o siete cabañas que van a participar en un proyecto que va a durar por lo menos un año y la idea es estudiar la potencialidad o sea que tiene distintos grados de hibridaciones distintos grados de mezcla entre subespecies en relación al desempeño productivo es decir siguiendo parámetros productivos que la mayoría de las cabañas apícolas digamos realiza todos los años para hacer la selección del pie de cría pero asociarlos a la tolerancia de una enfermedad en este caso la nocemosis en diferentes regiones argentinas es decir relevar y caracterizar el linaje materno de diferentes líneas comerciales evaluar el desarrollo productivo en colonias establecidas a partir de diferentes líneas genéticas y focalizar en el análisis de la microporidosis causada por Nocema Cerane que es la especie digamos que domina acá en Argentina bueno y después caracterizar mediante morfometría geométrica de ala que es una técnica sencilla y económica las diferentes líneas comerciales en relación a siete subespecies de apis melífera que ya han sido reportadas en Argentina y que vemos que están presentes en diferentes regiones y analizar esta diversidad y su posible correlación con rasgos de tolerancia a la nocemosis y digamos a niveles de productividad y por último contempla también este análisis a futuro es cuantificar en aquellas líneas genéticas que hayamos descubierto que tienen cierta tolerancia a la nocimosis el desarrollo de esporas de Nocema y la supervivencia mediante infecciones individuales en ensayos en el laboratorio es decir terminar de cerrar el análisis a campo con un ensayo en el laboratorio infectando a las abejitas así que de cara al futuro un gran trabajito bueno nada felicitarte y felicitar al equipo porque bueno esto yo creo que va a ser un aporte muy importante para la apicultura nacional sin lugar a dudas si dejame mencionar también que bueno todos estos tipos de análisis no serían posibles sin la mano que colabora justamente con las muestras los vínculos entre entreamos entre el centro y los apicultores o los productores y criadores de reinas es fundamental para justamente perseguir los objetivos de las empresas o de los productores pero también tratar digamos de orientar la investigación en base a la búsqueda de justamente líneas que funcionen mejor en cada en cada uno de los de los ambientes que son muy diversos en argentina entonces estamos trabajando con gente en el norte estamos trabajando con gente también en el sur en diferentes condiciones climáticas y con diferentes curvas de floración es decir ahí es muy importante el aporte de muestras y nada agradecer a todos los que participaron aportando muestras y a los que se interesan en seguir haciéndolo los invito a bueno a contactarse a si les interesa esta temática ir a los links que te que te mencionaba anteriormente de la charla que se dio desde el centro de investigación y bueno estamos acá para trabajar en conjunto y para despejar cualquier consulta que que sea necesaria estamos estamos a disposición no por favor y bueno cualquier duda consulta pueden entrar al facebook al instagram del cias del centro de investigación en abejas sociales o ponen cia punto la sigla de la universidad nacional de moraplata ahí está el instagram en el facebook también por centro de investigación en abejas sociales o cia lo van a encontrar así que bueno ahí consultan por leonardo por rin y por leo y bueno los van a poner en contacto muchísimas gracias leo por el contacto y bueno seguramente te estaremos convocando más adelante cuando haya novedades con respecto a esta temática bueno te agradezco leandro un abrazo para vos y para toda la audiencia la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 4454282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey calidad cumplimiento garantía de futuro el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa Bayrolatti Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolatti donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolatti.com.ar no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en la miel en tu radio qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar por primera vez a Ángel Rubén Geijo licenciado en administración rural de la UTN vinculado al INTA del Centro Regional Charco Formosa desde 2004 2006 ingresa a INTA Colonia Benítez colaborando con ensayos en actividades relacionadas al área de ganadería desde 2014 desarrolla actividades en el área de extensión y desarrollo rural cumpliendo funciones de agente de un proyecto de cambio rural y participando de diferentes proyectos interinstitucionales actualmente es el coordinador del proyecto aprovechamiento racional de abejas nativas y conservación del bosque natural como alternativa del este chaqueño miembro de la mesa nacional de abejas nativas Sina y Jón ANSA de la comisión de producción entre las cosas importantes en 2018 participó del congreso de la FILAPI y en 2019 participó como oponente en el congreso mesoamericano de abejas nativas en el estado de Puebla México además es docente auxiliar de trabajos prácticos en la materia de introducción a la producción agropecuaria en la licenciatura en administración rural es un verdadero gusto recibir en los micrófonos de la Mero en tu radio por primera vez a Rubén Buen día Rubén ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás Leandro? Un gusto hablar contigo saludo a toda la audiencia apicultora y público en general que los escucha El gusto nuestro de tenerte en los micrófonos de la Mero en tu radio y ya para entrar en el tema quiero que consultarte cómo surgió esto del intercambio entre abejas nativas con profesionales de México y si mal no recuerdo era o Bolivia o Ecuador ahora me quedó la duda Sí la idea es bueno vos mencionaste cuando me presentaste allí el año pasado tuve la gran oportunidad de hacer una ponencia sobre el proyecto de desarrollo territorial de meniponicultura caneleste chaqueño y en ese congreso bueno uno va haciendo amistades conocidos tanto productores técnicos del territorio investigadores y bueno he quedado con muchos contactos amistades del mundo de las abejas nativas y con todo este tema de la pandemia y que no podemos hacer ninguna capacitación presencial y aglomeración de personas surgió la idea de bueno a través de la plataforma de INTA de Zoom hablar a muchos de estos colegas amigos y bueno intercambiar lo que estamos trabajando en el territorio todos en el tema de abejas nativas y naifon una consulta que te hago con respecto a eso es en particular a donde vos estás que sos jefe de agencia de BASAI en tu territorio ¿cómo es el desarrollo de la meliponicultura? ¿qué especies hay? ¿qué adelanto de innovaciones tecnológicas hay en tu territorio? bueno nosotros como país argentina dentro de lo que es la distribución de las abejas nativas y naifon somos el país más austral en cuanto a la distribución de estas especies la gran mayoría está todo alrededor del ecuador y los trópicos digamos y nosotros como país en la parte noreste y noroeste tenemos algunas especies de abejas nativas que si bien no hay productores y no hay cultura de trabajarlas de manera sustentable sino que muchos de los que la conocen han hecho extracción de la miel digamos desde hace tiempo atrás desde los pueblos originarios y los piollos que siempre la han aprovechado pero de manera así extractiva no hay una cultura ancestral y de producción a través de jovón o pollitas de barro como lo es en México en Ecuador Costa Rica en Brasil nosotros tenemos mucho camino por andar todavía porque bueno las estamos dando a conocer y dando a conocer que las pueden manejar de manera sustentable y aprovechar su producto que es la miel el propóleo y el polen que producen y bueno las tenemos presente aquí en el territorio o sea que es algo que se puede aprovechar de manera sustentable y darle de alguna manera al pequeño productor agricultor o granjero una actividad más como para complementar en sus ingresos vos sabés que ese dato que planteás es muy útil pero también yo pensaba que el apicultor el otro día pensaba en relación a un oyente que me plantea ¿cómo se puede hacer con el tema de la africanización? bueno el proyecto de mejoramiento genético de INTA en el norte de Argentina en particular en Tucumán hizo mucho adelanto por la mansedumbre de la abeja africanizada que es una abeja bastante difícil de manejar que se encuentra casi siempre en los climas subtropicales también es una alternativa productiva aquel que ya hace mucho tiempo está trabajando con la africanización y dice bueno ya estoy cansado que me piquen de que digamos de tener que ir al apiario y tener que estar protegido y demás puede ser también una alternativa para aquel productor que quiere nada trabajar o aquel productor que se está por jubilar que no digo que sea más tranquilo el trabajo pero el hecho de que tenés que ir con una careta solamente que no tenés que usar guantes dependiendo de la especie puede ser algo positivo ¿no? Sí por supuesto nosotros desde que estamos trabajando con la difusión de estas abejas y su manejo muchos de los que se acercan por ahí son productores apícolas no te digo que vayan a dejar la apicultura porque el que hace apicultura por ahí lo hace por pasión y porque les gusta pero por ahí tienen ya esa práctica del manejo de abejas en un cajón seguramente se le va a hacer mucho más fácil digamos el manejo de estas especies sumado a ello como decís vos que son especies dóciles no tienen aguijón la pueden trabajar tanto los niños como la gente adulta mayor digamos como cualquier joven así que bueno es una actividad que la pueden realizar no tiene mucho costo porque no tiene equipamiento a lo sumo un buen cajón tecnificado y en la obtención de algunos núcleos del monte nativo ya pueden iniciarse de alguna manera a través del manejo de 3, 4, 5 cajones de estas especies y además de esa manera aquellos productores que se encuentran en tu territorio están colaborando con la conservación de polarizadores que en última instancia lo que está garantizando es mayor biodiversidad en el territorio y bueno eso potencia digamos y garantiza la seguridad alimentaria porque vamos a tener otro tipo de frutas para comer verduras o lo que fuere no solamente un objetivo productivo que también lo es y es valorable sino también un sentido ahí ambiental o de cuidado ambiental sí desde ya tal cual como lo comentas vos lo transmitimos nosotros nosotros cuando arrancamos con esto hace ya fácil 8 años con algunas capacitaciones desporádicas de la difusión y el manejo de estas especies más fuertemente hace 4 o 5 años a través del proyecto este que ejecutamos se lo vio desde el lado más de la conservación de la biodiversidad y de estas especies que son nativas son nuestras están en nuestro territorio y obviamente conservarlas como importantes polinizadores de muchas especies nativas vegetales y cultivares que hacen los diferentes productores hortícolas y agrícolas digamos esta no es una zona agrícola pero hay muchos horticultores que también se ven beneficiados con la polinización de estas especies en cuanto a la parte de calidad y cantidad de producción así que es importante verlo desde ese lado de la conservación del ambiente y de estas especies y bueno el beneficio natural que ya tienen de la polinización totalmente totalmente bueno Rubén de mi parte agradecerte no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a estar en contacto un verdadero gusto también conocer el trabajo que se está haciendo vos puntualmente estás en corriente o en Chaco no en corriente estás si yo circunstancialmente vivo en corriente obviamente estamos como en esta situación de pandemia bastante relajados se está avanzando en la circulación normal no así la provincia de Chaco que es donde yo trabajo es en la agencia de extensión rural de Basahil que está ahí pegado a Florencia Santa Fe en el paralelo 28 así que bueno trabajamos ahí en el territorio y todo el área del departamento Tapenagay y San Fernando trabajando obviamente con pequeños productores hay muchos ganaderos muchos hortícolas apícolas y bueno trabajando sobre eso sobre esos productores y tratando de de inculcar esta esta actividad nueva digamos para muchos pero que la pueden sumar como algo algo nuevo a lo que ya hacen ahí va ahí va bueno genial acá estarán los micrófonos de la mía de tu radio siempre dispuestos para lo que necesiten difundir y bueno felicitarte por tu trabajo Rubén y por lo que vienen haciendo y también felicitarte por la posibilidad que se brinda de esta nueva actividad que viene creciendo en todo el territorio nacional o gran parte del territorio subtropical pero bueno también hay otras especies que se pueden conseguir en distintos puntos del país que son distintas que tienen distintas posibilidades y que son quizá con distintas complejidades no es tanto de este territorio sino más del territorio donde estás vos Sí, bueno desde ya agradecido a ustedes al programa a los radioescuchas que nos están escuchando saludos para todos y bueno aquellos que están en nuestro territorio en nuestra zona de influencia y quieren profundizar en mayor detalle cómo estamos trabajando con el proyecto tienen ustedes tienen ahí mi contacto los pueden derivar así que tranquilamente podemos evacuar cualquier duda que surja desde los que están digamos en el territorio y nos consultan así que bueno gracias a todos y bueno esperamos poder compartir en algún otro momento más sobre nuestra actividad Cómo no te mando un abrazo grande Rubén Gracias un abrazo y saludos a todos La palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar Compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales, culturales, históricos institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola? Las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu Radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto recibir, como ya lo había prometido a un apicultor y criador de reinas de Mendoza amigo de La Miel en tu Radio la Miel en tu Radio también porque lo escucha el programa y siempre me da valiosos aportes estoy hablando ni más ni menos de uno de los integrantes o bien reconocido también de lo que es la asociación de cabañas apícolas de material vivo certificado del INTA Proapi del programa nacional que trabajan en articulación público-privado pero también es un referente en lo que es la apicultura nacional de quien estoy hablando Daniel Abena así que es un verdadero gusto recibirte, Daniel en los micrófonos de La Miel en tu Radio Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro Bueno, la verdad que ha hecho mucha publicidad pero realmente el gusto es para mí poder comunicarme con vos y con todos los amigos de ahí de la zona y bueno, mandarles un saludo también para todos los oyentes Además que son muy no solamente muy conocidos en la zona por tu vínculo comercial con muchos productores de acá sino también que has venido muchísimas veces a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias a dar un montón de charlas vinculados a las reinas que en este momento y en esta instancia del COVID-19 esa situación en algunos lugares y en algunas provincias está como un poquito cercenado un poquito clausurado por prevención y demás y uno de los temas que queríamos hablar es eso ¿qué impacto ha tenido esto de la no circulación debido al COVID-19 y cuáles son por ahí los planes que están abarajando para ver cómo pueden ingresar a otras provincias para tener la vida comercial que tenían y que tienen históricamente todos los criaderos incluso a pico la vista flores ¿eh? Sí, la verdad que bueno es una situación bastante rara bastante compleja y bueno nosotros como vos lo decías tenemos la suerte de tener muchos clientes en la provincia de Buenos Aires y bueno realmente cada vez que vamos nos sentimos como en casa este año la verdad que hemos extrañado no poder ir a ninguna expo y bueno a visitar los amigos pero lo que más nos está preocupando es que octubre ya está muy cerca que es cuando tenemos que empezar a viajar a llevar los bufios las reinas los paquetes y bueno lamentablemente si hoy tuviéramos que hacerlo no se puede porque hay provincias que tienen cerrada la ruta para todo lo que es el tránsito de vehículos menores solamente la tienen abierta para los camiones tales así como San Luis como La Pampa y nosotros son dos provincias que las tenemos que atravesar y bueno estamos estamos muy preocupados realmente ahora hemos estado hablando entre las entre las cabañas estamos hemos redactado una nota que queremos la estamos haciendo circular para que la firmen la mayor cantidad posible para hacérsela llegar a no sé a nivel nacional o a Mercedes Mimo o a la gente de Senasa no sé realmente la mandaremos a un montón de lugares porque uno no sabe a quién acudir para ver que nos hagan algún tipo de excepción lo que estamos pidiendo que nos dejen circular como con las condiciones de un transportista digamos que nosotros estamos transportando nuestra mercadería en vehículos menores porque porque lo hacemos así la mayoría una camioneta y un carro así que bueno eso es un poco lo que estamos intentando hacer a través de una nota que creería que la semana que viene ya la vamos a estar enviando y yo te voy a hacer ya una copia para que vos también la leas dale y bueno ver si si se puede lograr o este algún tipo de excepción como diríamos para poder viajar porque si no no se puede circular intercuricionalmente acá en Mendoza nosotros no tenemos problema tenemos el permiso circulamos sin problema dentro de la provincia para ver las cormenas para trabajar con todos los cuidados y los protocolos correspondientes pero el problema es cuando hay que salir de la provincia si cuando tenés que pasar dos provincias por ahí para entregar algo y sobre todo con que un producto como la abeja que tampoco lo podés transportar digamos en otro vehículo o sea o por ahí los vehículos que existen tienen un costo oneroso lo factible entonces es bastante compleja la situación si lo que pasa es que cada vez se ha ido complicando más porque años atrás nosotros los paquetes con las abezas reinas las podíamos enviar por colectivo pero de eso ya es imposible porque no se puede mandar material vivo por colectivo entonces tuvimos que empezar a armar una logística juntando pedidos y tratando de juntar una cantidad importante de reinas como para repartirlas por los distintos lugares donde nosotros tenemos los clientes y bueno tratamos de juntar también algún pedido de núcleo entonces hacemos la entrega de manera personalizada pero bueno eso también ahora se complica con el tema de la pandemia y bueno el tema es que por ahí lo que nosotros pedimos estamos explicando que la actividad nuestra no es ir a un pueblo quedarnos en un hotel ir a comer no nosotros vamos en nuestro vehículo es más si tenemos que dormir en el vehículo dormiremos claro con respecto a eso es claro y sí obviamente que habrá que ver qué tipo de protocolo se puede brindar de manera que bueno que puedan circular y uno espera también hay que tener fe que bueno para octubre ya haya o se permite un tránsito digamos entre provincias uno espera que esto vaya mejorando que haya una vacuna y bueno ojalá se pueda volver a una nueva normalidad con algunos protocolos de seguridad y demás pero con por lo menos una circularidad en todo el país garantizada sería lo ideal va a ser difícil pero sería lo ideal claro lo que pasa que dice esto ha ido o sea ha ido avanzando y no y uno ya ve que esto no le dé una una solución pronto porque allá por abril cuando empezó la cuarentena decíamos bueno ojalá que para junio ya se pueda ir a la y ojalá que se pueda hacer esto y al final fue pasando el tiempo y cada vez peor y no pudimos hacer ninguna cosa de esa ninguna no se puede hacer ninguna expo y bueno y ahora octubre lo tenemos ahí a la vuelta a la esquina y bueno nos queremos nos queremos anticipar porque qué pasa si llegamos a septiembre y esto sigue igual ahí nos va a agarrar la desesperación claro sí 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 el tema el tema es que los clientes han llamado han confiado en nosotros han hecho sus reservas algunos hasta la han enseñado y uno está acostumbrado a cumplir la rajatabla a los clientes y bueno empieza a desesperarse porque uno dice vamos a poder ir a entregar la mercadería o sea va a ser un doble perjuicio primero porque nosotros los productores material vivo ya sea reina núcleo paquete no vamos a poder hacer la entrega del material y segundo que los clientes nuestros que cuentan con ese material para su producción de miel o para agrandar su bapeario tampoco lo van a poder hacer o sea que va a ser un doble perjuicio totalmente totalmente y por otro lado también ahora se está presentando el problema de todos los apicultores que tienen colmenas en otras provincias esta tarde estaba hablando con la gente de la cooperativa Pampero me llamó un amigo de Lico y Luis de Carano que hace 30 años que tiene una explotación en la en Janeiro en La Pampa y todavía no puede venir y la opción que le dan es entrar a La Pampa y ir 14 días a un hotel dice teniendo yo mi casa y teniendo Galpón o sea hay cosas que tiene que haber algo de sentido común para atender estos casos que son la apicultura es un caso especial es una producción muy atípica y bueno yo creo que tiene que haber alguien que lo que se interese por darnos una solución seguramente esperemos esperemos que como te decía que esto se revierta y bueno que esto que vos estás planteando llegue a autoridades y que la carta tenga tenga buen tino y bueno y se logre encontrar alguna solución esperemos que sea así de mi parte quería consultarte se nos ha pasado casi la entrevista hablando de esto pero me parece importante posicionarlo y me parece estratégico también que no solamente los otros apicultores y los otros colegas lo sepan sino también que las autoridades estén al tanto y vean como se puede solucionar pero no quería despedirme en la entrevista si me dejas algunas apreciaciones de lo que fue la charla de cooperativismo que organizó el INTA al Centro Regional San Juan Mendoza que me parece que es interesante que sea tirar dos o tres tics de lo que fue esa jornada si la verdad que estuvo muy buena tuve la oportunidad de compartir la charla con dos personas más de distintas cooperativas de discípulas las dos una de pequeños productores y otras más grandes con muchos más años de experiencia y bueno nosotros con la cooperativa Apicula Apitún de acá de Comedian que hemos tenido una experiencia bastante buena arrancamos cinco productores allá por el año 2000 ahora somos más de 20 con una sala comunitaria y una muy buena herramienta la verdad que el cooperativismo más allá de que acá en nuestro país por ahí no se practica mucho porque tenemos la cultura de ser muy individualistas pero cuando uno logra agruparse y hacer cosas en común se nota la diferencia se nota el beneficio y cómo se puede progresar mucho más rápido que de manera individual totalmente totalmente y además sobre todo por todo lo que vienen trabajando no solamente a nivel de organización sino también a nivel de productor y de la actividad en sí en Mendoza y la cooperativa creo que ha sido y sigue siendo un ejemplo de eso sin lugar a duda bueno de mi parte resta agradecerte la nota y la entrevista Daniel y bueno vamos a estar en contacto yo creo que me mantengas al tanto enviame la nota después podemos volver a salir y bueno acá los micrófonos de la Mela en tu radio están siempre abiertos para que nos comentes toda la realidad que hoy actualmente atraviesa el sector apícola y sobre todo una opinión tan válida y con tanta trayectoria como es la tuya Daniel bueno muchas gracias Leandro y bueno como para despedirme un mensaje para todos los clientes nuestros los amigos nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo necesario y vamos a a tocar todo lo que tengamos que tocar para para estar en octubre por allá entregando el material como corresponde como siempre nos hemos caracterizado y bueno llevarle esa tranquilidad que de una forma u otra pero vamos a estar por allá si Dios quiere muchas gracias por permitirme este espacio y es un gusto como siempre hablar con vos y visitar el programa no por favor y te mando un abrazo grande Daniel y te agradezco la posibilidad que nos brindas de dar información de todo lo que está pasando en la apicultura pendocina te mando un abrazo grande bueno igualmente saludo a la audiencia y un abrazo la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio el programa es la esencia de Relag a futuro porque lo que necesitamos que es el trabajo que vos estás haciendo y digamos los que ya estamos acercándonos a las 60 tenemos que aprender es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer la desasinación o sea que digamos este programa y las redes que vos vas construyendo juegan un rol muy muy importante hoy y lo van a jugar más todavía a futuro Enrique Vedas Carrabure en La Miel en tu radio Bueno nos estamos yendo del programa no me queda mucho tiempo simplemente decirte que después la DJ de las redes sociales te va a estar compartiendo el material hay noticias de Europa con respecto a otros polarizadores en España con respecto a la invasión de los insectos polarizadores en Chile el segundo encuentro provincial de San Antonio en Uruguay la invasión de las colmenas por si llega a la langosta en Argentina en Argentina todo lo que tiene que ver con los informes mensuales de precios de miel de exportaciones apícolas argentinas bueno todo el informe de Senasa que recomienda a los apicultores verificar las reservas bueno después en Tucumán los hábitat de la dieta de los abejorros básicamente esas todas las noticias que tenemos yo voy antes de despedirme recibí un audio que lo voy a pasar por aquí saludando a toda la audiencia a ver espero que se escuche vamos a ponerlo fuerte hola feliz mañana para todos los fanáticos de la miel en tu radio que se conectan a esa hora desde los diferentes lugares yo soy Lucy Lozano croniza de la miel en tu radio y los saludo desde Medellín un abrazo para todos y feliz fin de semana chao grande Lucy le mandamos un abrazo muy grande y bueno nosotros nos estamos yendo no sin antes agradecer a que están vamos a mandar saludos los últimos saludos y ya nos vamos María López Chaparro Fernando Esteban Jorge Cáceres Osvaldo Zapata Néstor Agüero Emilio Frigini y a ver si me olvido alguno más por aquí por aquí por aquí por aquí Antonio Favro que le mandó saludos a Daniel Avena Daniel Avena este bueno a todos un abrazo grande ahora si nos estamos yendo agradecemos al señor que se encuentra detrás en lo que está le ha encargado la operación técnica y puesta de escena de este programa a la DJ de las redes sociales diseñadora de comunicación visual Virginia Cavallaro a las cronistas estrellas de este programa la cronista Total Mundo Montevideo Al Mundo Amelia Tompizano la cronista La Voz de las Abejas Natalia Cañón la cronista de España Francis Adriana Saldivia el cronista de Nicaragua José González Ojeda el cronista Doctor Vime con veterinario Emilio Figgini al productor del programa agricultor y docente Manuel Chaparro a la co-conductora del programa Lucy Lozano y a los locutores de 13 del programa Belen Cardoso Pedro Ibarries y Andrés Chino Medina nos estamos yendo seguí con toda la programación de Radio Eco FM 92.5 Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibañez Producción general Leandro Frigori Conducción Leandro Frigori La Miel en tu radio Sábados de 7 a 9 FM 92.5 Radio Eco